¿Tienes un minuto Wiki para aprender cómo Wikipedia protege la privacidad de las personas lectoras? Es posible que hayas oído hablar de sitios web, de aplicaciones que rastrean a visitantes como tú y venden sus datos e información privada. No es el caso de Wikipedia. El objetivo de Wikipedia es que las personas puedan compartir y acceder al conocimiento de forma libre y segura. Para hacerlo, la Fundación Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro detrás de Wikipedia, mantiene la privacidad en el centro de todo lo que hace. Porque las personas no pueden aportar lo que saben y aprender de otras si temen ser rastreadas por anuncios o esquiadas, si temen la censura o si temen por su seguridad digital. Wikipedia recopila muy poca información sobre las personas que leen y colaboran y nunca vende sus datos. Tampoco requiere que nadie se cree una cuenta. En un mundo en el que los datos personales se han convertido en una divisa, la privacidad vale cada centavo. Y esta es la forma en que Wikipedia protege la privacidad de todas las personas lectoras en solo un minuto. ¡Gracias!